Pero bueno, se va a poner intenso, allá va el Silver en primer lugar, gente, lo tengo enfrente, no me vayas a pegar tu Phantom, no me vayas a pegar Es neta Mi corazón tiene pura maldad Es en serio, Phantom Ay, Phantom, ay, Phantom A veces no sé si Phantom es mi aliado o me está traicionando Te ofrecí mi amistad Y me escupiste en la cara Cidadito atrás, no puede ser Blaze, no puede ser Blaze Vamos No me la creo, gente, quedado en segundo lugar Y Phantom quedó expulsado ¿Qué? Hey, hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Marela aquí, reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un especial de San Valentín en el que vamos a estar jugando con suscriptores, gente ¿Y de qué va a tratar el video? Pues vamos a estar enfrentando parejas, gente, para ver cuál es la mejor pareja, cuál es el mejor equipo de parejas de San Valentín con suscriptores Obviamente, el equipo número uno, somos Sonic Excalibur, que voy a ser yo Y Amy Paladin, que es Phantom, y en el equipo número dos tenemos a Silver, que va a ser Super Sonic Y a Blaze, que va a ser Kitsune, pero se van a estar cambiando los roles más adelante, se va a poner bastante interesante, la verdad es que las carreras están bastante intensas Y ya saben, si quieren participar en los videos conmigo, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like Y también seguirme en el servidor, unirse al servidor de Discord, gente, para que puedan jugar, porque yo ahí doy todos los avisos Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar, gente, ¿cuáles son las reglas? Que el primer lugar va a recibir tres puntos, el segundo lugar dos puntos y el tercero un punto, gente Y obviamente los puntos se van a acumular, se van a sumar en total los puntos del equipo O sea, por ejemplo, si Phantom hace tres y yo hago dos, vamos a hacer cinco puntos juntos Entonces, el que tenga más puntos al final, el equipo que tenga más puntos al final, es el ganador Ahora sí, comenzamos Bueno, ahora sí, gente, 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 están todos listos para competir competencia de parejas Gente, por el Día de San Valentín, especial del Día de San Valentín Vamos a darle en jugar Y tenemos aquí a Phantom, que es uno de los administradores de mi server de Discord Que si quieren jugar conmigo, ya saben, únanse al Discord Lo voy a estar dejando en la descripción y en los comentarios, probablemente Si no están en los comentarios, está en la descripción, gente Si quieren participar en vídeos, ahí hago los anuncios Ahí invito a todos los suscriptores para participar en cualquier vídeo que haga yo Ya sea Roblox, ya sea Sonic 4 Speed Battle Cualquier cosita, gente, a ver Ok, estamos bien con los controles Muy bien Venga ¡Oh, oh! ¡No! ¡Me dieron! ¡Me dio Blaze! ¡Me dio Blaze, gente! ¡Qué pareja va a ganar! ¡Qué pareja! ¡Uh, uh, uh! Y bueno, es que yo tengo desventaja porque estoy jugando en emulador ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! El Phantom, el Phantom me está perdiendo, ¿eh? El Phantom me está perdiendo Y dijo... ¡Ah! ¡Uh, uh! ¡No sé qué pasó, gente! ¡Ja, ja! Me iba a dar una bola de fuego y no sé qué ha pasado ¡No sé qué ha pasado! ¡Ah! ¡Me estrellé, gente! ¡Por querer! ¡Ah, ja, ja! ¡No! ¿Qué está pasándome? Gente, estoy jugando manquísimo por el emulador ¡Ah! Es bien difícil Gente, he fallado Le he fallado a... Le he fallado a... A Phantom ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Nos vimos! ¡No! ¡Me dio Amy! ¡No puede ser! ¡Me dio! ¡Pero éramos equipo! ¡Amy paladina! Bueno, no importa ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? Es bien difícil Es bien difícil agacharse, gente ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡Perdí en cuarto lugar! ¡Yo obtengo cero puntos! ¡No, gente! A ver Vamos a ver ¿Cuántos puntos obtuvo cada quien? El Phantom Obtuvo Tres puntos, gente El Phantom Obtuvo tres puntos Ok Phantom Tres puntos Eh... Supersonic Supersonic Dos puntos Y un punto Para Kitsune Gente Ok Al final Los vamos a contar Me fue pero re mal Lo je... Ah, tengo que ver otra partida Digo, tengo que ver un anuncio Ok, gente Ronda número dos Estamos esperando a uno más No puede ser Phantom Me traicionó, gente Me traicionó Me dio un martillazo En la mera cara Y que me dejó hasta atrás Pero bueno Ya estamos listos Vamos a darle a jugar Y vamos a esperar A que los otros también le deben jugar Para comenzar con esta batalla De parejas En San Valentín En San Valentín Gente Sonic Amy Versus Silver Silver Y blaze Gente Y bueno Vamos a ver Se ha puesto bastante interesante A ver Tal vez Phantom Me haga ganar Gente Tal vez Phantom Me haga ganar A ver Ok Aquí Se va a poner feo Vamos a alejarnos De Phantom Cuidadito Phantom Lo siento Lo siento Phantom No fue Intencional Lo he calculado Pero re mal Espera ¿Quién va adelante? Blaze Cuidado 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 No No ¿Por qué tengo escudo? No me den escudo Bueno El escudo era bueno Pero Me como todos los tornados No No bajé Tremendo Tremendo Gente Estoy jugando Pero muy mal Estoy jugando muy mal Es bien difícil En emulador Yo debería Jugar En celular La próxima vez La próxima vez Que haga video Con subs Será En el celular Vamos Si los alcanzamos Si los alcanzamos Eso Le dimos a Blaze Cuidado Cuidado Viene Blaze Con el turbo Al menos Quedamos en tercero Y llevamos Algo de puntos Gente Al menos Con eso Ya nos ganamos Algo de puntos Phantom Ha quedado En primer lugar Otra vez Se ha llevado Otros tres puntos Phantom Y luego Super Sonic Con dos Y luego yo Y luego Y luego Kitsune Gente Kitsune Ronda que sigue La ronda Número Tres Vamos a preparar Todo Todo listo Gente Para la ronda Tres Quien va ganando Ahorita Quien va ganando Hasta ahorita No se No se A ver Llevamos Tres puntos De Phantom Cero míos Tres puntos De Phantom Seis Y uno Siete puntos Contra Contra Dos y dos Cuatro Y uno Cinco Vamos ganando Nosotros por dos puntos Gente Vamos ganando Por dos puntos Y nos quedan Dos partidas No Tres partidas Más Yo creo que vamos bien Espero que no se caiga Este servidor Si gente Se nos había caído La sala Vamos a tener que reiniciar Esto Esta partida Bueno Esta ronda Más bien Vamos en la tercera ronda Gente Nos queda Esta Y Otras dos Para saber Quien va a ser el ganador Venga Phantom Ya sabes Tu me carreas Tu me cargas Tu les pegas a todos Y yo me adelanto Cuidado Cuidado Concentrado 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 No puedo Hacer No No Ajay ¿Por qué me diste? No Me dio Phantom Y esta vez Me dio Intencionalmente Me puse El escudo Y me disparó Me disparó Viendo que tenía el escudo Me disparó Pero creo que es un reflejo Gente Porque Ves a alguien No le voy a hacer las habilidades Iba a lanzar la espada Pero lo mejor es que no Cuidado Y No Y No ¿Por qué no se movía hacia adelante? Cuidado Amy No me pegues Somos equipo Recuerda Cuidado Amy Cuidado Amy Cuidado Amy Vamos a mantenernos Vamos a mantenernos Hay que mantenernos No 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 Ojo Casi pegaba con el tornado Cuidado Ahí les va Vamos 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 ¿Qué le pasa? Phantom ¿Por qué lo pones ahí? En el lugar donde yo Ay no Bueno Quedamos en tercer lugar Pero Phantom Me la está complicando Aunque somos equipo Me la está complicando Ok Puntos para Phantom Phantom Obtiene otros tres puntos Que también lo sostengo yo Porque somos equipo Super Sonic Se lleva dos Yo me llevo uno Y Kitsune Se lleva Cero Gente Cero puntos Vamos a la ronda Que sigue Vamos a darle aquí Este Aquí Click Y vamos a darle En jugar otra vez Esperar A los otros jugadores A que estén listos Nos queda Esta ronda Es la penúltima Y otra más Gente Otra más Vamos a esperar aquí A que estos A que los jugadores Estén listos Mientras yo voy preparando La tablita de puntos Aquí Venga Vamos ganando Hemos sumado Cuatro puntos más Cuatro puntos más Cuando terminemos esta ronda Vamos a ir viendo Quién va ganando A ver Si vamos a terminar Siendo nosotros Cuidado 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 Uy Uy Este silver Este Es que gente Es bien difícil Cuidado 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 No me la compliques No me la compliques Phantom No me la compliques Phantom No me quites puntos Phantom Cuidadito Esa fue blaze Esa fue blaze Esa fue blaze Uy No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gente Esa blaze Me está dando Esa blaze Esa blaze Me quiere O sea Me está dando Por coraje Me tiene corajitos No Perdí Gente Esa blaze Me dio En el último minuto Gente Vamos Llevo yo Cero puntos Vamos a hacer Aquí el conteo Otra vez Ha ganado Phantom Cuatro Digo Tres para Phantom Tres para Phantom Dos para Supersonic Tengo que Dejar de jugar En emulador Gente Uno para Kitsune Y cero Para Y cero Para mi Gente Cero Para mi Pero ahorita Vamos a contar Los puntos Que ya llevamos En total Vamos a A ver este Y vamos a contar Los puntos Muy bien Gente Ya ha llegado La hora De contar Los puntos Ahorita Miren Los jugadores Están cambiándose Los roles Ahora ya no El que era Silver Ya no va a ser Silver Y el que era Blaze Ya no va a ser Blaze Se los van a cambiar De lugar Mientras vamos A contar Los puntos Ok El lleva 12 Yo llevo 3 O sea que Llevamos 15 puntos 15 puntos Vamos nosotros Y el equipo De Silver Y Blaze Llevan 10 puntos El equipo De Silver Y Blaze Llevan 10 puntos Y nosotros Llevamos 15 puntos Gente Si Silver Y Blaze Quedan en primero Y segundo lugar Pueden obtener 15 puntos Y quedar en empate Vamos a decirles eso Ok Ahora sí Ya estamos todos Vamos a ver Si logramos Ganar en este round O si lo llevan A un empate Quedando en primero Y segundo lugar El equipo De Silver Y Blaze Porque pueden llevarlo A un empate Y nos vamos Al desempate Gente Una ronda extra Y nos vamos Al desempate Pero yo no lo permitiré Tal vez sí Pero no le di a nadie No puede ser Como que no le di a nadie Dejen su like Gente Si creen que vamos A ganar O su comentario Si creen que vamos Ay fallé Si creen que vamos A ir al desempate Epa En serio En serio En serio Voy en tercer lugar Yo en segundo No puede ser No me la creo No me la creo Me estrellé Por estar salte Salte como menso No pude tomar El dash panel Porque me arriesgué Pero Amy va ganando El que me puso La trampa En el dash panel Es Blaze La que va adelante El que me puso Es Blaze Es Blaze Ay 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 Cuidado que iba a saltar ahí Vamos a darle el espadazo Cuidadito atrás No puede ser Blaze No puede ser Blaze Vamos No me la creo Gente Queda en segundo lugar Y Phantom Quedó expulsado ¿Qué? ¿Qué pasó con Phantom? A ver Creo que quedó expulsado Gente Bueno gente Lamentablemente En la ronda anterior Phantom Eh Phantom Se desconectó Así que No contó Pues vamos a ver Qué tal nos va En esta ronda ¿Ok? Todavía pueden ganar Eh Eh Silver y Blaze Todavía pueden quedar En el empate Para hacer Para que hagamos Desempate Y ganen Creo Creo que sí Pero bueno Se va a poner intenso Allá va el Silver En primer lugar Gente Lo tengo enfrente No me vayas A pegar Tu Phantom No me vayas A pegar Es neta Mi corazón Tiene pura Validad Es en serio Phantom No Ay Phantom Ay Phantom Phantom O sea No sé si A veces no sé Si Phantom Es mi aliado O me está Traicionando Te ofrecí Mi amistad Y me escopiste La cara Está complot Está haciendo un complot Está haciendo un complot Para que ganen Y el video se alargue Podamos meter más anuncios Wow En serio Vamos que tengo que ganarle A Blaze Me la ponen difícil No No le gané A Blaze Gente Pero como han quedado En primer lugar Phantom En segundo lugar Silver Y en tercer lugar Super Sonic Gente A ver Vamos a poner Digo Super Sonic Digo Yo Sonic Excalibur Nosotros llevamos De 15 16 17 18 Y ellos 13 Gente Se quedaron Con 13 puntos Casi a nada De llegar De ganarnos Gente Así que El ganador De este día De San Valentín El equipo ganador De San Valentín Es el equipo Sonic EA Mi gente Díganme en los comentarios Que les pareció el video Que parejas les gustaría Ver que se enfrentaran En esta semana De San Valentín Y yo Yo los estaré leyendo Y cumpliré Su Su reto Y ya saben Que si quieren jugar conmigo Vayan Al servidor De Discord Está en la descripción Y en los comentarios Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao